No cabe duda que es un estúpido Ahora sí, ya valieron madre No te perdonaré, aunque me supliques A pocos y muy p***as Dos mil años más tarde Ahora sí viene lo chido Veremos qué sucede Mi manera es la manera de los dioses Hay destinos peores que la muerte La dos mil dos Magic Plus y quinto es todo el pinche tiempo Maravillosa La jugada La jugada La jugada La jugada